Sigo presentando a los que me acompañan esta noche, hace tiempo que no venía, muchachos. La veo en Instagram, está viajando por todo el mundo. ¿Cómo la pasa? ¿Cómo la pasa? La Queen de Sin Filtro junto a nosotros. Mervi, ¿la? ¿Cómo está Mervi? Buenas noches. Uy, qué lindas chaquetitas. ¿Viste? Estoy elegantísima, estoy como British. Sí, está muy linda. Me queda muy bien. Ah, pero muchas gracias, muchas gracias. ¿Van a saludarlos a todos? Claro, por supuesto. ¿Qué más se hizo afuera? No, no, me lo hice afuera, me lo hice antes de salir. Antes de irme, antes de irme. Porque hay algo que... A ver, una cosa muy clara. Uno en la vida es fiel al marido y al peluquero. Así que fuera de Chile, por ningún motivo, no cambiaría mi peluquero bajo ninguna circunstancia. Es lo más importante. No, no, es secreto. No, bueno, a ver, yo quiero partir primero un poco fuera de la talla de lo que estábamos hablando. Feliz de estar de vuelta. Pero estando fuera, estuve viendo algunos cortos de Sin Filtro y la verdad es que estuvo álgido. Se echaba de menos. Así que estoy feliz de estar acá. Pero me impresiona que Inti haya partido con lo de Assange y con haciendo campaña publicitaria para sus candidatos. Porque yo esperaba que partieras pidiendo perdón. Porque yo te vi acusando de carnicero a alguien que fue al día siguiente considerado no culpable. Y por otro lado, tú defendido, a quien no quisiste reconocer que defendiste, no solo fue culpable, sino que reiterado y está adentro. Yo habría esperado más de ti, Inti, porque tú eres una buena persona. Pero la ideología nubla la mente. Y cuando uno se equivoca, uno pide perdón. Dicho eso, ya habiendo estado en Europa, me impresionó la estupidez humana. La estupidez humana que ahora ataca a las piedras ancestrales de Stonehenge para salvar la Tierra. Es una estupidez mental, estamos hablando del movimiento megalítico más importante del mundo. Son anteriores que las pirámides de Egipto. Es más, se abre una vez al año para el solsticio de verano para que la gente pueda tocar las piedras porque normalmente no se pueden tocar. Que el solsticio viene de nosotros el domingo. Bueno, por supuesto. Pero efectivamente, aquí estos activistas, en nombre de causas justas, son personas, primero poco pensantes, un pobre cabro de 21 años en la Universidad de Oxford y un hombre de 70 y tantos que es el que ideologiza al otro, que es el activista estúpido, porque, a ver, estas son gente sintiente, pero poco pensante. Entendamos una cosa, tienen tan pocos problemas, son hijos de la abundancia, que tienen que engancharse en los problemas de otras cosas y, por lo tanto, son no solo activistas del medio ambiente, veganos, contrasistemas y, por otro lado, crean un sistema, es más, alimentan al mundo capitalista. Porque hay un mercado que mueve millones de dólares en torno a esta cultura woke descerebrada, tal y cual. A ver, esto es la estupidez en persona. En nombre del bien y del progresismo, porque además no tienen ni idea de lo que decían los progresistas del siglo XIX, estos son progresistas sin sustancia, son progre. Progre. El progre es descerebrado. Poco pensante, inmensamente sintiente, estúpido. Esa es la palabra que merecen, estúpido. Y creo que la minoría tirana, que nos quiere imponer a la mayoría que esto es normal, esto no es normal. Atacar a los girasoles de Van Gogh con sopa de tomate es una estupidez. El progresismo mira para adelante y quiere el respeto al medio ambiente. No hay respeto al medio ambiente sin respeto a la tradición. Así que se vayan ubicando y por favor, a ver, todas las personas pensantes, no atenten más, no sean buenistas. El buenismo hace que tengamos que renunciar a lo más importante del ser humano, el cerebro, el pensamiento. Esto es una estupidez. Upa, como llegó con Yerla. Epa, como viene, ¿eh? ¿Inti quiere decir algo? Sí, yo quiero responderle a la Magda Mervilá que le tengo mucho aprecio. Yo también. Sí, pero yo quiero solamente señalar que efectivamente hubo un veredicto que absolvió, un veredicto dividido, que absolvió a quien llamaba popularmente el carnicero, el señor Crespo. Pero quiero decirle que todavía hay recursos judiciales pendientes y también está vigente otra de las causas que se encuentra vigente en contra del señor Crespo, el carnicero, por el delito que cometió en contra de Gustavo Gatica. Por lo tanto, a mí me corresponde pedir disculpas primero cuando se agoten los recursos en materia judicial y segundo cuando terminemos la causa que está siguiendo en contra del señor Crespo, Gustavo Gatica. Ahí vamos a conversar y voy a tener la oportunidad de dar la disculpa que corresponde. ¿Usted lo sigue llamando el carnicero? Lo que pasa es que según la prensa, algún tipo de prensa, lo llama así, no precisamente por ser una persona que sea diestro en filetear carne, sino que se le llama así en el mundo popular por la capacidad de popular. No sé, es que no somos nosotros quienes lo bautizó, él se bautizó solo con su acción. No, le pregunto cuando ustedes redactan, le ponen... No tenemos ningún problema con reproducir lo que a nivel popular se ha dicho. Popular. Exacto. Ya, sigo presentando a los que me acompañan esta noche, cómo se viene. Junto a nosotros viene, viene detonadísima para hablar sobre el secreto bancario. Tuve un round afuera con ella, así que viene hoy día, esta es la previa Chile-Argentina, muchachos. Están en el lugar indicado, junto a nosotros, ex-PPD Busca Casa. Paz, Suárez, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, Gonzalo, muy bien, me hace reír, porque no sé si vengo tan detonada, pero sí tengo mi punto político ahí, porque yo sí quiero... Vaya, pero viene como primavera, me gustó ese vestido. Un poquito más alegre, porque el día está medio depresivo, frío, hoy día como nunca, mucho frío, entonces hay que poner un poquito color a la vida y soy una mujer que anda sonriendo por la vida, así que irme de un partido político me permitió sonreír, entonces es parte de la vida. Oye, Gonzalo, primero quiero darle las gracias a Cretona, porque él dijo, recuerda el aniversario Mapuche, lo que es algo que este gobierno no hizo, que se dice pro-pueblo originario, este gobierno no hizo nada en tema de pueblo originario y no ha hecho nada en materia de pueblo originario. Entonces, esto va rompiendo, digamos, esto va rompiendo los estereotipos de que los pueblos indígenas son solos de izquierda y de verdad que la nobleza obliga, yo creo que es súper positivo que se empiece a ver las verdaderas caras de quienes son los que quieren los pueblos originarios y quienes no, porque este gobierno se pegaba con una piedra en el pecho con el tema de pueblo originario y no ha hecho nada. Y no ha hecho nada. En todos estos años no hay nada en materia indígena, ojo. Y por otro lado, quería tocar el tema de la gobernadora Cris Naranjo de la región de Coquín. Uy, me contaron, se me acaban de perder 20.000. No, me dijeron terrible. No puede ser que una gobernadora llegue a trabajar después de recibir una sanción de la Corte Suprema que le impide ir a trabajar. O sea, yo creo que de verdad las faltas de respeto de esta gobernadora han sido groseras, la falta de gestión pública, el no saber de cómo funciona el Estado, una persona que yo no sé que se cree, de verdad, señora, señora, en Coquimbo, elija bien en esta pasada gobernador, elija una persona que sepa la administración pública, que sepa la administración del Estado, no le dé nuevamente el poder político a una persona que da hasta antivacunas. O sea, una... Pasita, yo te puedo, te puedo... Dígame, diga. Me gustaría sugerir algo, muchachos, porque la verdad es que ya estoy cabreado, y perdónen que lo diga así, estoy cabreado de que los partidos políticos pongan a cualquiera a administrar las platas públicas que las ponemos nosotros. Entonces, yo creo humildemente, y la dejo, y paso a ver si me ayudáis también con esto, es que yo creo que los partidos políticos tienen que hacerse responsables de estos personajes que cometen estos fraudes o malversación o mal manejo de dinero. Y los partidos políticos tendrán que ver de qué manera reponen esas platas, porque llegar y poner a uno que no sirve para nada y que saca toda la plata y nadie se hace responsable de nada... Ni siquiera hay responsabilidades políticas. Ninguna. Así que ojo, señoras y señores, su casa, porque Frente Amplio va por las gobernaciones. Así que para las gobernaciones no vote por Frente Amplio, porque van derechito al bolsón de plata. Busque gente con experiencia, porque Frente Amplio ha demostrado que no tiene experiencia en la administración del Estado. Busque gente que sepa. Que sepa. Ah, porque... Gente que sepa hacerla, dice. No, gente que sepa administración del Estado, la gente que hay mucha gente prueba, que estudió administración pública, que sabe de la administración del Estado... ¿Y Claudio Rego? Y no es... Ah, no, tengo mis diferencias con él. Y claramente yo creo que ahí habría que cuestionar fuertemente el tema de las fundaciones y esto hay que esclarecerlo. No puede ser candidato una persona a lo menos que tiene cuestionamientos. Aclare los cuestionamientos y después que sea candidato. Eso es simple. Sí, pero parece que a la gente no le importa mucho. Está apunteando en la encuesta. Tengo que... Ojo, que le emparte... Pero él salió con votos de derecha, ojo. Así es. Entonces ahora la derecha tiene su candidato. Así que no sé cómo le va a ir. Yo quería agradecerle a Paz el reconocimiento que hace decir que uno valora la interculturalidad. Pero yo creo que al revés. Yo creo que los que tienen que pedir perdón son todas las personas que estuvieron por el apruebo en el proceso constitucional pasado, que desconocen la realidad de la Araucanía. La Araucanía es una comuna intercultural muy rica, pero que jamás fue plurinacional, jamás quiso los 17 escaños reservados y jamás ha buscado solucionar los problemas de la forma en que la izquierda, como dice la Maida, nos ha tratado de imponer. Entonces yo tendría mucho cuidado con eso. De hecho, cuando uno va a la región de la Araucanía y se da cuenta que en las comunas con mayor porcentaje de población indígena, el rechazo sacó sobre el 70% de los votos. Cuando uno mira la elección presidencial en la región de la Araucanía, mayoritariamente el pueblo mapuche vota por la idea de derecha. Y lamentablemente, hoy día son muchas las comunidades mapuche que son presas de esa visión proteccionista que no les deja hipotecar sus tierras, que no les deja crecer y que les pone estraba para el desarrollo. Yo creo que tenemos una tarea pendiente con el pueblo mapuche. Estoy de acuerdo con el A, estoy de acuerdo en ese punto. A propósito del Día de la Raza, la interculturalidad, todos los pueblos, los sistemas de justicia. ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan o no? 16 pueblos originarios, 16 sistemas de justicia. Bueno, alguien que está viviendo la interculturalidad, pero así, pero a flor. El cerebro. Ahí póngamelo. Ahí está. Háganle un circulito. Búsquenlo. En la movida intercultural. Acá, véanlo. Aquí está. Miren quién está ahí. Miren quién está ahí. Cosechando. Atria. Atria. No. Mira, ahí está con los loncos, con los peñis. Es que acuérdense que estaba llorando, que no tenía pega, no tenía trabajo, entonces algo le tuvieron que haber tirado. Pasando la caminata en el desierto, pero no se le nota mucho. Qué lindo como chorea, me encanta como lo hacen así. Se toman la foto como si nada... Una maravilla. Es que su señora es la embajadora. Falta, falta, falta... La de primer damo. La de primer damo. Y está la foto. Ya, ya. Sigo... No, no me traigan más. No me traigan más. De estas, déjamela después y guárdame esas fotitos. Ya. Sigo presentando a los que me acompañan esta noche. Hace tiempo que no venía, pero ya está acá. Junto a nosotros me parece que viene medio resfriado. Ah. Viene... Ah, sí, viene. No, viene muy aproblemado. Ya. Zona de negociadores. Junto a nosotros, diputado Udi, Guille Ramírez. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Bien, Gonzalo. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Dos semanas que no vengo. Sí, pues sí. Tampoco es que no haya venido hace tanto tiempo. Lo echamos de menos. Ah, pero qué bueno. Yo también lo he hecho de menos en las semanas que no puedo venir. ¿Todo bien? Sí, usted bien. Bien, bien. Qué bueno. Un poco molesto con el gobierno por la reacción que tuvieron frente a las declaraciones de Evelyn Matei en un seminario en la UDD cuando dijo, era un seminario sobre el crimen organizado en Latinoamérica y ella básicamente lo que dice es, en Chile hay narcopolítica, hay políticos que han sido financiados por el narco y la reacción del gobierno es impresionante. Primero, rasgas vestidura, cómo puede ser que alguien diga una cosa semejante y disparan contra el mensajero. Yo pienso que para el gobierno no es un dato lo que ocurrió con el alcalde Aguilera, no es un dato que en la última convención constitucional hubiese una candidata que había sido condenada cinco años por narcotráfico, no es un dato que en Chile puedan ser candidatos personas condenadas por narcotráfico, no es un dato que hay fiscales y hay jueces que piden traslado porque están amenazados por el narco o que hay carabineros, lamentablemente muy poquitos, pero hay carabineros y gendarmes que han sido dados de baja porque los han pillado recibiendo coimas del narcotráfico. Entonces el gobierno enfrentó un problema que es grave, que daña nuestra institucionalidad, en vez de combatir el problema decide pegarle a la mensajera, ¿por qué? Porque la mensajera es muy probablemente la próxima presidenta de la república y la izquierda está apanicada de que lo saquen de la moneda. Pero no solamente eso, el gobierno como se dio cuenta de que esta era una mala aproximación al debate, de que aparecía como defendiendo al narco y no defendiendo a la institucionalidad, cambió la estrategia y dijo, si Evelyn Matei tiene datos que los presente. ¿En serio, señores del gobierno? ¿En serio, señor Monsalve? Fíjese que hoy día supimos que hace dos años la alcaldesa Evelyn Matei le entregó un listado de personas, todas venezolanas, pertenecientes al crimen organizado, una lista que contenía nombres. ¿Pertenecientes al crimen organizado? Sí, que contenía nombres, que contenía direcciones, que contenía fotos, Gonzalo, que contenía videos que habían tomado desde... O sea, la pega hecha. La pega completamente hecha y que hizo el gobierno, que yo pide datos, dame los datos, que hizo el gobierno esos dos años con los datos, nada. Y de esa lista aparecen, según la alcaldesa Evelyn Matei, personas involucradas en el secuestro y asesinato del teniente Ojeda. Aparecen personas vinculadas con el asesinato del mayor Emanuel Sánchez. Aparecen personas vinculadas con el secuestro en Los Vilos, con el secuestro en Antofagasta, las personas que le robaron al diputado o tuiteado. ¿Y qué hizo el gobierno? Nada. Y este gobierno que pide nombres, yo quisiera saber qué ha hecho este gobierno cuando la alcaldesa Pizarro de la Pintana, de su sector político, señores del gobierno, con nombre y apellido, como ustedes exigen, dijo que dos concejales de su comuna están comprados por el narco. ¿Y qué hizo el gobierno frente a esa información? No dijo absolutamente nada. No han hecho absolutamente nada. Subsecretario Monsalve, ¿para qué quiere los datos? Si desde el gobierno no hacen absolutamente nada. Usted está más preocupado de hacerle daño a la imagen de Evelyn Matei que combatir al narcotráfico y cómo permean en la institucionalidad. Y eso es inaceptable para un subsecretario del interior. Ahí está, Guille Ramírez, ¿cómo digo? Sí, vamos a hablar de eso. Mira, solo decir que cuando el Guille dijo que Evelyn Matei era la próxima presidenta del país, la Magdalena Mervilera hizo así con un gesto como que no. Me parece interesante. Dueño mucho, dueño mucho, dice la Mervilera. Yo no digo que sí, yo no digo que no. Sigo presentando a los que me acompañan esta noche. Esta noche, zona de negociadores, es el hombre que hace la lista, saca la lista. Te sube el mail, te baja el mail. Hay gente que prefiere sacarse una muela sin anestesia antes que negociar con él. Y metió corte P, no, metió una facha, metió un botín. No, no, es un galán. Junto a nosotros, uno de los más queridos del chat y de la casa. Pepe Toro, ¿cómo estás, Pepe Toro? Después de esa presentación, querido Gonzalo. Es que es una maravilla, Pepe Toro. Estoy muy contento de volver a estar acá en dos semanas. Bueno, estuve en la Araucanía la semana pasada acompañando a Jaime. Bien, dentro de lo que se fue en un contexto Quintana. Dentro de lo que se fue en el contexto. Pero bien, contento hoy día avanzando con las listas de la unidad. Porque a pesar de la derecha de Chile Vamos y del enredo que tienen en la oposición, nosotros en el oficialismo sí tenemos una lista única de alcaldes con candidatos en todo Chile, en las 345 comunas. Y estamos construyendo una lista de unidad en los gobernadores regionales, cosa que es fundamental. ¿Y qué vamos a hacer con el Partido Comunista que le quiere competir con gobernadores? Bueno, eso es parte de la negociación y se resolverá. Pero mi candidato, el candidato del PPE y así del socialismo democrático es Claudio Riego, quien ha realizado una excelente gestión en la región metropolitana. Pero quiero hacerme cargo de algunas cosas que dice Guillermo. Yo creo que cuando uno es candidato a presidente de la República, uno tiene que tener un sentido de responsabilidad y hacerse cargo de lo que dice. Porque cuando uno acusa, además como funcionario público, tiene el deber de denuncia. Si uno tiene antecedentes reales y concretos cuando uno acusa a la narcopolítica. Yo creo que ese es un sentido que todos los líderes políticos debiésemos tener. ¿Hay candidatos condenados por narcotráfico que fueron candidatos? Sí lo hay. Y en su sector también los hay. Recuerden el caso de un concejal de Rehena en Calera, creo, en la quinta región. Digo, nadie, ningún partido está exento de tener este tipo de problemas. Tuvimos aquí un candidato del PDG que estaba a París, sino que no podía retirarlo además. O sea, digo, entre todos tenemos que eliminar el narco de la política. Y para eliminarlo, si tenemos antecedentes, presentarlo. Porque pareciera ser que no está tan claro cuáles de esos 75 nombres que supuestamente se le entregaron a la Fiscalía están vinculados con los hechos que se describen. Y por lo tanto, uno lo que requiere tener es la información fidedigna. Porque el narcotráfico, el crimen organizado, se combaten con todos los sectores. Por eso es que cuesta entender por qué la derecha no quiso levantar el secreto bancario. Cuesta entenderlo. Porque si queremos combatir el crimen organizado y el narcotráfico, hay que perseguir el dinero. Porque todo está a través del dinero. Las cantidades de recursos que maneja el narco son brutales. Por eso tienen capacidad de comprar instituciones. Lo que nosotros tenemos que combatir es tener instituciones fuertes y es tener personas que no se dejen corromper por el narco. Yo primero quiero decirle a Pepe que me alegro que des más ejemplos de personas vinculadas a la política y al narcotráfico. Porque lo que hace es confirmar que lo que dice Evelyn Matei es cierto. Eso es lo primero. Lo segundo que te quiero decir es que si nosotros vamos a actuar con ese buenismo y esa ingenuidad con la que tú estás hablando, estamos perdidos. Te hago una pregunta, Pepe. Nosotros tenemos hoy día en los puertos de Chile supuestamente scanners para prevenir que entre y salga droga de Chile. Los scanners en Chile se echan a perder, los arreglan, duran un día funcionando, uno. No te creo. Y se echan a perder de nuevo. Hoy día el 3% de los containers que entran y salen de Chile, solo el 3% son escaneados. A ver, usted me está diciendo... Entonces, hay dos opciones. A ver, Guille, dame un segundito para subrayar lo que tú me estás diciendo, Guille, porque ya sé cómo viene esta. Los scanners por donde pasan los containers, donde pasa toda la mercancía en los puertos, ¿cierto? Rayo X, van mirando todo lo que pasa adentro. Se echan, como el aeropuerto, se echan a perder, lo arreglan y duran un día bueno. Bueno, entonces, acá hay dos opciones. La opción Pepe Toro... ¿Complemos lo que solo funciona el 3%? La opción Pepe Toro, no, el 3% de los containers son escaneados. Pero acá está la opción Pepe Toro. La opción Pepe Toro es decir, qué mala suerte que se echan a perder los scanners. No tengo prueba y no puedo decir una acusación al voleo, por lo tanto, lo que hay que hacer es arreglar los scanners. La opción Evelyn Matei es decir, ¿sabe qué? Acá hay funcionarios que están mojados por el narcotráfico y echan a perder los scanners para que puedan entrar y sacar drogas. Entonces, si el gobierno quiere tomar la opción Pepe Toro de decir, mire, acá yo no tengo antecedentes, yo no sé nada, yo probablemente los scanners se echa a perder solitos porque son de mala calidad, porque son chinos, ok. Así vamos a echar a perder la institucionalidad y el narco se va a tosar nuestras instituciones. Pepe Toro responde y después vamos al wall para dar un contexto mayor. Lamento, Guillermo, este falso emplazamiento, porque yo no quiero que ningún crimen quede en la impunidad. Pero cuando uno es dirigente político, uno tiene que ser responsable de lo que dice. Y si yo digo, mira, aquí hay narcopolítica no solo por los casos que han sido de público conocimiento, sino lo que yo quiero decir es cuáles son los nuevos casos. Porque si no es decir cuáles son los casos antiguos, este, este y este, están comprobados. Pero cuando tú dices, la narcopolítica en general es como si todos los políticos, tú, yo, estuviéramos vinculados a eso. Y eso es el riesgo cuando se trata este tema con lidiandad. Uno no puede tratar este tema con lidiandad. Para hacernos cargo de los scanners, compremos más scanners. Pero si se echan a perder al día siguiente, por favor. Pero Pepe, si se echan a perder al día siguiente. Oye, para repagar más scanners, para que nos sigan en el programa. A ver, a ver, aguantemos un poquito, aguantemos un poquito, aguantemos un poquito, pasa, aguantemos un poquito. Para que pongamos en contexto lo que estamos hablando. ¿Tienes alguna graf, un video? ¿Qué tienes, Eugen? La alcaldesa hablando, vamos, póngala. Hace casi dos años, pedí una reunión con el subsecretario Monsalve. Le llevamos 75 nombres, con nombres y apellidos. Dónde vivían, fotos, videos. Todo ello de personas que pertenecen a crimen organizado. Los motochorros que le llamamos. Puros venezolanos. Le dijimos de dónde vendían los venezolanos. Todos vienen de una misma provincia. Le llevamos todos los antecedentes por escrito. Se los entregamos oficialmente. No se ha hecho nada respecto a ello. Nada. Quiero decirle que personas que nosotros habíamos detenido estuvieron involucradas en el secuestro del teniente Ojeda. En un secuestro en los vilos. Entonces, lo que yo quiero señalar es, si no son capaces de hacer nada con respecto de criminales que nosotros habíamos detenido y que les entregamos todos los antecedentes, no vengan hoy día a pedir más datos, igual no hacen nada con ellos. A ver, voy a bajar con Inti, voy a bajar con Inti y Salamanca. Yo también quiero decir algo, Gonzalo. Antes de bajar con ellos, ¿quieres ir con tres cosas más, Eugen? A ver, póngame tres cosas más. A ver, vamos. Ahí está, Monsalve, no hay sospechosos del crimen de Ojeda y el teniente Sánchez en lista entregada por Matei. Eso es lo que dice Monsalve. Tiene otra más. A ver, y la tercera, esto es tercera PM en la tarde. A ver, póngame. Ahí está, Banda Enjambre, ¿cuáles son las identidades de presuntos delincuentes que envió Matei a Monsalve? A ver, dos parrafitos de esto seleccionó. Ya, vamos con los dos parrafitos. A ver, dice, si bien no hay un vínculo directo, de acuerdo a Fuentes de la Tercera, uno de los sujetos identificados en Providencia fue secuestrado por la misma banda que perpetró el rapto contra Ojeda. Se trata de Denis César Rincón Villalobos, quien es indicado como el líder de la banda El Enjambre. Según el documento de Providencia, Rincón Villalobos fue raptado en dos oportunidades por miembros del Tren de Aragua. Dos oportunidades. En ambas oportunidades estaría involucrado Walter Rodríguez, quien sería el autor del secuestro del teniente Ronan Oljeda. Para su liberación, el sujeto debió pagar 120 millones. A ver, y otro más, tiene otro más. A ver, en ese sentido se adjunta que una de las motos utilizadas por los motochorros corresponde al mismo vehículo que se utilizó durante el homicidio del mayor de carabineros Emanuel Sánchez, asesinado el 11 de abril en Quinta Normal, mientras se intentó frustrar precisamente el actuar de una banda que realizaba este tipo de robo. O sea, esa moto había sido captada a tiempo antes por las cámaras de Providencia en calle Arzovipo. O sea, habrían datos. Inti Salamanca, cuando estaba hablando de Beli Matei, usted decía, se nota nerviosa la alcaldesa. Yo no lo he dicho, no lo he dicho, no lo he dicho.